¿O no? Sí, no te preocupes, vamos a editar. Yo lo voy a editar. ¿Pueden que elijo Eko? Dale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, esta transmisión va a ser una transmisión especial porque, pues, el día de hoy Open Lab cumple dos años. Dos años de vida, bueno, de vida jurídica, pero realmente tenemos tres años de ir trabajando como colectivo en estos temas que nos apasionan. Entonces, bueno, por eso estamos aquí. Algunas de nosotras que estamos trabajando en el Open Lab, que estamos haciendo posible, pues, estas aventuras en las que nos metemos cada vez. Y, pues, nada, queremos saludar aquí y contarles algunas peripecias y algunas aventuras en las que nos hemos metido. Entonces, hola, María. Hola, Francisco. Hola, chicos. Hola, chicas. Pues, emocionados, emocionados, felices, contentos de tener ya dos años de aventuras, de actividades, de muchas cosas que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Entonces, como parte de lo que queremos compartir el día de hoy, ¿qué es Open Lab? ¿Qué es esto de la cultura libre? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es ese punto en común que hizo que esta familia poco a poco se vaya formando? ¿Qué tal si nos cuentas un poquito, Iván? Ok. Muchísimas gracias. Igual, gracias a todas, todas que están viéndonos. El 20 de mayo lo tenemos en la fecha como el aniversario de Open Lab, como decía Fran en algún momento. Esta fue una fecha pensada a partir de nuestra adquisición del dominio, ¿no? Este, digamos, vinculado a una organización que está dentro de internet, que está vinculada con la cultura digital. Nos parecía como un hito, no la constitución jurídica, sino más bien el momento en que decidimos hacer esto público y eso significaba tener un dominio y poner el dominio al aire. Nada, pues, o sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos dedicamos a dos cositas muy específicas. Hacia la difusión de la cultura libre y también el fortalecimiento de comunidades de tecnología. Nosotros creemos mucho en que las comunidades son actores, son actores de cambio, son actores transformadores y intentamos como apoyarlas y visibilizar también el trabajo de personas que están trabajando en cultura libre. Así es. Y bueno, la cultura libre es un gran paraguas que implica algunas cosas que delinean nuestro campo de acción. Software libre, código abierto, ciencia abierta, pensamiento computacional y bueno, muchas otras cosas que vamos a irles comentando ahora. Entonces, ¿qué tal, Ailín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Hola con todos. Estoy súper feliz de cumplir un año con ustedes aquí trabajando por el software libre, por la cultura libre. Muy honrada, muy feliz. Y les mando a todos un fuerte abrazo y muchas gracias por este año. Y es esa emoción, ¿sí, Ailín? ¿Continúa? No, sí. Ya. Bueno, es esa emoción, ese compromiso que pone cada una de las personas lo que ha permitido que Open Lab y que comunidades afines sigan como manteniéndose con actividades, sigan manteniéndose, haciendo cosas, porque esto es como un trabajo que hacemos por el tema de la cultura abierta, pero poco a poco se ha ido incursionando en otros temas como educación, como cultura, como ciencia, temas un poco más sociales que de a poco han ido como marcando la identidad de este colectivo, respetando como las afinidades, como los intereses, como los gustos, como las áreas de trabajo de cada uno de los miembros del equipo. Una de las cosas que de verdad que de verdad es súper, súper bonita de Open Lab es el nivel organizacional horizontal que se maneja, que literalmente tú vienes, propones algo, seas o no seas parte del equipo, te dicen hagámoslo de una, o sea, no es como que te dicen ah, pero esto, pero lo otro, sino que eventualmente habrán algunas preguntas como para ver si la idea está buena, si es que sale, pero siempre hay apertura a que se hagan literalmente todas las cosas que tú quieras hacer. Entonces, de todas estas cosas, de todos esos crecimientos, alguien por ahí también hablaba que Open Lab daba primeras oportunidades. Entonces, en ese momento quiero dar paso a Cristian Guayazamín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me pongo en pantalla. Bueno, sí, continuando con un poquito lo que decía Aline, yo resaltaba bastante en algunos momentos, en algunas conversaciones con personas que el Open Lab ha sido un espacio para crear oportunidades y primeros trabajos. Sentimos el orgullo de decir que, bueno, el primer trabajo oficial de Maris era aquí. Lo mismo también de Aline, o sea, podemos decir que gente tan profesional va a salir del Open Lab. y directamente en mis primeras oportunidades también nacido aquí. Y hablando de oportunidades, es importante ver que el Open Lab ha sido un lugar para incentivar nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestros intereses. Maris, impulsando la creación de comunidades, impulsando la creación de, bueno, el apoyo a Sobaldibre, Francisco Igual, conciencia abierta, tenemos Iván con temas de videojuegos, metina, mí, con pensamiento computacional y educación. Entonces, siempre el Open Lab es un lugar open, abierto, desde el profesionalismo, desde la dedicación académica, desde eso hemos podido llevar los temas que nos apasionan y nos gustan y los hemos llevado extremadamente bien. Eso es un orgullo ver cómo se van los eventos, cómo se van dando las cosas. Eso, por mi parte, tal vez, Iván, continuamos. A mí me gusta lo que decía la Mari sobre el carácter horizontal. Pues, bueno, llevamos 12 años y aún estamos ejercitando formas de organización. No sé si pasamos a como a nuestro día a día del Open Lab, pero intentamos manejar estas, experimentar con formas de organización y experimentar con formas de tomas de decisiones. No es como completamente perfecto, va a seguir evolucionando. Creo que algo que a mí me gusta es el carácter autónomo que tiene el Open Lab y la capacidad de experimentación sobre la organización que tiene. O sea, y al mismo tiempo trabajar sobre nuevas metodologías, buscar referencias a cosas que hicieron. Eventualmente, el sueño sería que el Open Lab se convierte en una DAO en un futuro, en una organización descentralizada. Obviamente que eso va a tomar tiempo y se tiene que tener una experiencia. Pero yo siento y me gusta mucho la idea de pensar un espacio como bastante autónomo, descentralizado, independiente y que tenga la capacidad para poder gestionar la propia creatividad interna de los miembros y también de su propio crecimiento. Es difícil hacer eso, pero es posible y es posible por medio de la experimentación. Sí, yo quería decir unas cosas. Nosotros como Open Lab, y lo digo muy orgullosamente, nos hemos equivocado en formas que nadie más se ha equivocado porque la verdad hacemos cosas que nadie más ha hecho, entonces, tenemos equivocaciones únicas que digo, lo digo con orgullo, nadie más se ha equivocado haciendo esto, entonces, y siempre que cada proceso es aprender y como lo dice Iván, siempre ha sido un reto organizarnos tantos, tantos que somos tan diferentes que somos tan calentosas, tan lentosos, entonces, siempre es un reto y si me permiten contar un poquito cómo es el día a día, nosotros para llegar a hacer un evento, llegar a hacer una propuesta, pasamos por un montón de equipo, ahora estamos cinco, pero en verdad hay mucha gente detrás que tratamos de reunirnos casi todos los días, no lo hacemos todos los días exactamente porque tenemos unas reuniones, el mundo está para acá, el otro está viajando, estamos en clases, entonces, pero siempre estamos ahí en contacto, tratando de reunirnos, buscando las herramientas, obviamente, dando prioridad a las libres, no, siempre se puede, para organizarnos en el trabajo, para poder siempre estar en común, la idea es estar conectados, conectadas, estar en una línea clara de lo que vamos a hacer, es increíble, a veces uno termina la semana y es como hemos hecho tantas cosas, como yo me pregunto cómo Francisco sigue con cabello, cómo estamos así, porque de verdad es tantas cosas que hacemos, sí, yo también ya me estoy quedando, entonces, es eso, es contarles un poquito el caos tan hermoso que vivimos el día a día, porque si es un poquito organizar una cosa, luego ya viene la otra, la siguiente semana viene otro evento, estamos de uniones con socios, con socias, pero siempre por un objetivo, que es como, bueno, y a la buena vez después, yo siempre le he visto al López 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 como una trinchera, como ese hueco de defensa, estamos aquí impulsando cosas, tratando de mover milímetros, tratando de mover centímetros, tratando de mover poco a poco, alcanzando objetivos, entonces, y lo hacemos el hombro, hombro, espalda, la espalda, con el equipo y con muchas instituciones, que tal vez ya llegará el momento de hoy de nombrar las instituciones que trabajan con nosotros, con nosotras, pero siempre lo hacemos eso, en pie de construir temas, de trabajar, de impulsar comunidades, de impulsar temas, entonces yo aquí la diría, en temas de organización, tal vez si Francisco quiere opinar. Bueno, no, yo quiero mencionar, quiero mencionar también a las personas que no están ahora conectadas en esta transmisión, pero que también son parte del Open Lab y parte fundamental también, como por ejemplo, Samantha Ulloa, que es quien hace los diseños, esos hermosos diseños que nosotros siempre difundimos por redes, bueno, que los difunde Mari por redes. Está también Robén Zavala, pues que con su experiencia y su sabiduría nos aconseja y nos guía también. Está también Cristina Martínez, está también Silvia Albuja, está Ricardo Vila, bueno, que son también que son también parte del Open Lab, ¿no? Y de alguna manera también han hecho posible todas las actividades que estamos haciendo. Y claro, es que también es un poco así como Open Lab nació de la internet, pues nos basamos en la cultura digital, la cultura libre y es un espacio comunitario, pues es de ahí mismo donde hemos conocido cada uno de nosotros, ¿no? Con el Iván en la comunidad del Media Lab en su momento, con Mari en la comunidad de software libre, ¿no? Es que alguna vez la invitamos a participar en un evento en FreeSol, a liderar un proceso, pues si lo hizo fabulosamente, claro, nunca ha llegado a las reuniones, nunca aparecía, llegaba tarde, ya, 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 pero el día del evento estuvo ahí liderando la plataforma de Rocket Chat con 800 personas que estaban conectadas ahí en el FreeSol del 2020 que fue virtual y pues fue un trabajo de lujo que hizo allí, ¿no? Y desde entonces pues dijimos, ok, tenemos que sumarle al equipo y estamos muy orgullosos de que la Mari esté con nosotros. Así como Aileen también que en distintos espacios se conocieron con el Iván y pues se ha sumado el equipo y así con cada uno, con cada uno, ¿no? Samantha Ulloa del espacio del Media Lab también y bueno, ahí hay muchas historias para contar. No sé si también alguien quiere comentar algo. Sí, sí. Nos falta que esté con debate, bueno, nos falta nombrar que a la persona, a la última persona que se unió el equipo que es Corina. Corina Junta Iván y bueno, directamente Mari nos ayuda a difundir lo que hacemos. Corina escribiendo notas antes y post de los eventos. Entonces, es una ayuda bastante interesante y siempre tener gente en el equipo siempre ayuda. Ahora podemos decir que somos el equipo con un 60% de presencia femenina, que también es muy importante. y de personas talentosas, no simplemente decir están ahí, son excelentes en su área, estamos ahí cada día a día. Yo no sé si Mario y Lien quieren decir algo. Sí, yo quería robarme un minutito el espacio porque quería hacer dos menciones muy importantes que yo creo, una es con mucho pesar y con mucho dolor de Iván Lazo que, o sea, yo en el poquito tiempo que alcancé a conocerlo, lo dejamos un mes y realmente se robó mi corazón y cuando él partió, o sea, dejó un hueco muy grande en Open Lab que yo creo que nunca va a ser posible de llenarlo. Yo creo que no solo era una gran persona sino como profesional era genial y todo y se robaba tu corazón muy rápido. Entonces, por un lado hacer mención de él que ya no se encuentra con nosotros pero que nos dejó mucho, mucho, mucho a todos a nivel profesional y personal y por otro lado también quería hacer mención de Alex Almeida que quiero que nos acompañe porque él siempre está detrás de todos estos procesos ayudándome y sin él yo no estaría aquí. Eso, les mando un fuerte abrazo. Bueno, yo brevemente para no robar mucho tiempo al micrófono agradezco a todos por a Iván en particular que ha sido un gran amigo y compañero y por él me he vinculado a estos espacios yo pienso que el software libre que se basa en libre en el sentido de un fetere en inglés de romper cadenas se refiere a romper el capitalismo cognitivo y permitir el acceso abierto al conocimiento y a la tecnología a todos para que y a todas para que podamos cambiar la mentalidad del lomo del lomo economicus al lomo reciprocans comenzar a que nuestra finalidad sea la reproducción de la vida y no solo la reproducción del capital y pienso que también la cultura libre detrás tiene esa apuesta esa apuesta política gracias eso no más quería decir claro y estos espacios no se tratan a lo mejor de compartir pobreza sino de repartir la riqueza que hay en cada uno de los miembros de las comunidades como bien lo dijo Cristian como bien lo dijo Aydin hablan muy bonito de la relación que tienen con las demás personas Francisco también eso parece también una exposición de cosas ocultas también del equipo pero lo importante de esto es que que el equipo hace esto día a día juega bromea o sea no es como que son un grupo que se dedica a organizar eventos que se dedica a hacer cosas como flisoles como stress day como como encuentros de videojuegos sino que son personas o somos personas que compartimos día a día que compartimos también no solamente las cosas felices sino también otras cosas que nos preocupan compartimos como el miedo que tenemos un evento que se nos viene y que tiene demasiado registrados o un evento que se viene y que no tiene tantos registrados o cualquier cosa cualquier cosa que a nivel emocional pueda ser importante Cristian nos lo ha repetido muchas veces hay veces que tenemos largas reuniones Cristian dándonos sermones de que tenemos que hablar de las emociones que tenemos que decirles a personas en nuestro entorno en quienes confiemos de lo que nos está pasando y creo que eso es lo que hace que Open Lab mucho más que solamente ser un colectivo mucho más que solo ser un laboratorio también es un espacio para generar relaciones de hermandad de familia y eso es lo que ha hecho que Open Lab en lugar de ser solamente un grupo sea una comunidad fuerte y que vaya creciendo como ha ido creciendo Sí, bueno también podemos mencionar o hablar sobre las distintas actividades que hemos hecho y las que estamos por hacer también hay pues no sé creo que ya perdí la cuenta creo que son como más de 100 actividades decía yo más de 100 actividades creo que habíamos contado el año pasado no sé quieres comentar algo Iván Sí estoy rebotando mire me acabo de dar cuenta de que mi micrófono es este pingüino entonces para hablarle se volvió un micrófono ahora se volvió un pingüino ya había contado el año pasado teníamos como 100 como unos 170 actividades que hemos desarrollado en el transcurso de esos dos años pero nos faltan contar varias y entre las actividades que las tenemos contabilizadas es como bastante mixto conversatorios paneles conferencias encuentros jams laboratorios hemos hecho bastantes cosas con diferentes tipos de intensidad diferentes tipos de complejidad es el trabajo que hacemos es bastante intenso ya cuando lo vemos en retrospectiva es muy heroico porque hay muchas cosas que se hacen justamente creo que hablaba con alguien hace unos días y sale como una idea ¿por qué no se hace esto? ah bueno pero ¿cómo se hace eso? es una serie de tareas que se van estructurando que se tienen que determinar cualquier cosa pequeña para hacer tiene una serie de tareas y se vuelve complejo y hacer eso multiplicado como por 100 al año realmente es una tarea muy titánica de gente que necesariamente tiene que estar comprometida con una causa porque si no sería muy difícil de mantener obviamente que hemos generado un ritmo de trabajo procedimientos que nos ayudan mucho a desarrollar pero poniéndolo en perspectiva es como es increíble la cantidad y la diversidad y sobre todo la cantidad de conexiones que se han armado durante estos años hemos tenido gente que nos ha hablado de toda Latinoamérica literalmente que se ha unido y que también nos está viendo y nos gusta mucho y eso creo que es como una de las visiones del espacio del Open Lab consolidarse como un referente regional de gente y de temáticas que hablan acerca de la cultura libre Sí, así es por ejemplo una de las comunidades bueno que nos apasiona habernos conectado es la comunidad de ciencia abierta la comunidad iberoamericana de ciencia abierta y por ejemplo en este en este evento que hemos venido produciendo desde el 2020 las jornadas descubriendo la ciencia abierta que se ha realizado así en un proceso de co-creación junto con la comunidad iberoamericana conectando conversando invitando a uno y luego cada invitado te sugiere otro y te ayuda a conectarte con otra con otra persona referente en la región y vamos conversando y así se construyó las jornadas descubriendo la ciencia abierta y así pues es como también se construyen las actividades alrededor del software libre que son como dos comunidades hermanas y bueno eso nos encanta entonces es un poco la base de cómo trabajamos desde el Open Lab no solamente al interior como organización o al interior como país sino también a nivel global lo cual es muy muy nutritivo digamos para todo ecosistema de innovación este intercambio este flujo de conocimientos de contactos de redes de conexiones y bueno no sé hay más más actividades estoy estoy viendo ahora la página la página openlab.es ustedes pueden entrar a mirar en actividades les va a dar una idea de todas las cosas que hacemos de el cripto café niñas en la tecnología en fin sobre el domino toda la serie de las jornadas descubriendo la ciencia abierta bueno sobre temas de educación libre bueno son muchas muchas no sé si quieres comentar algo ahí Iván o Mari voy a compartir la pantalla para mostrar eso que estaba mirando ahora muchas actividades que dijo Fran son ciclos eventos que han dudado varias semanas semanas con uno dos eventos eventos entonces ciclos de ocho diez doce sesiones que en giro bastante es diálogo con las partes del tema con ciencia abierta con educación libre que han sido muy interesantes hacer relaciones con todas las personas que dominan esos temas ahí estamos viendo que nos faltaba que toca fe que es un ciclo muy reciente tenemos algo que nos orgullece mucho que es no sé cómo decirlo pero bueno las personas que trabajamos mucho los Game Jam en Global Game Jam lleva algunos años de organización con Iván y conmigo y bueno y todo el equipo y me he perdido la cuenta de cuántos ya nos hemos hecho la verdad no sé si Iván tiene ese dato porque ya la he perdido como unos diez supongo más o menos sí entonces y ahí vemos eventos ahí justamente con educación libre un ciclo bastante largo que duró unos tres o cuatro meses y que y que creo muchas comunidades un unión mucha gente especialista y sobre todo nos trajo a temas muy importantes y temas que yo solamente los estudiaba y luego llegar a conocer a las personas que lo hacían como el tema del One Laptop for Children la LPC llegar a conocer a esas personas fue súper interesante y yo no sé si Mari quiere comentar sobre los eventos que hemos hecho sobre sobre las libres Sí como dije antes literalmente cualquier cosa que queramos hacer aquí se da y entre ellos una de las cosas que se hizo en el 2020 lo de experiencias de de Frisol en América Latina que propició que nuevas sedes se animen a hacer cosas a pesar de la pandemia el hecho del contexto situacional que estaban en aquel entonces pero que no fue una barrera o que no fue un punto de hasta aquí puedes hacer más allá no puede sino que nos hizo que rompamos un poco el esquema de miedo nos atrevamos a hacer cosas diferentes a probar a equivocarnos como ya lo dijo Cristian pero a equivocarnos con pasión con alegría con emoción de lo que estábamos haciendo por el simple hecho de que lo estábamos haciendo cosas como el frisol como el frisol es una de las cosas que me encanta mucho mucho pero también se han hecho muchas cosas con enfoque de género como como el día de las mujeres en la ciencia como el día de las chicas en la CIC que fue hace poquito y es esa diversidad también muchas unas cosas de arte que promovía también Iván Lazo del cine y de las películas y esa fue una de las cosas que a mí más me encantó de hecho en aquel entonces porque era como que te rompía la cabeza el tipo de o sea tú esperabas como un tipo de de crítica al arte y te venían con otras cosas y ese evolucionar ese recrear reinventar reformular las cosas hace como que sea más atractivo no solamente como como en el mira vamos a tener más gente que le guste sino en lo que nosotros queremos expresar porque eso también se ha convertido en una forma un medio para que el equipo para que cada uno de nosotros pueda expresarse expresarse pero con la certeza de que está acompañado por el resto del equipo sí otra actividad también que que hemos hecho tiene que ver con los laboratorios ¿no? como este la serie de laboratorios que se hizo con uno de los aliados así como Skel y como el Hub de Innovación de Quito que hemos trabajado laboratorios de hecho va a haber un laboratorio en junio con quien estamos trabajando en conjunto que es el laboratorio de expedición de datos y bueno todas estas artes que están viendo ahí estas artes muy lindas hechas por casi todas por Samantha Ulloa también cabe recalcar tremendo trabajo de Samantha esas son mías esas son mías esas son mías casi todas decimos casi todas de las artes pero las primeras las hizo Iván también hay que reconocer que tuvimos una etapa con esta diseñadora no sé si Francisco Paulina Paulina también que hizo también muy lindos artes que nos estuvo colaborando por un tiempo sí entonces eso no sé si quieres comentar algo sobre los laboratorios Iván no más bien es una de las líneas que llevamos están también dentro del ADN de Lupin Lab los procesos participativos laboratorios hackatones jams una de las cosas que nos interesa es cómo la gente construye conocimiento y propiciar espacios para que la gente construya cuando hablamos acerca de laboratorios o hablamos acerca de hackatones normalmente la gente se imagina van a sacar algún producto que sea como espectacular realmente eso no importa mucho lo que importa más es el proceso el proceso como resultado el momento que la gente pueda juntarse pueda conocer pueda aprender pueda conectar relaciones y eventualmente sacar algo eso es lo más importante dentro de un proceso colaborativo la idea de cómo mucha gente hace cosas cómo mucha gente construye conocimiento independientemente del resultado que salga porque después puede aplicarlo y puede generar algo pero lo importante es que esas personas se relacionen entre sí hablen hagan contactos y eso es y todo ligado con la cultura libre porque la propia cultura libre es una cultura colaborativa ese es el objetivo compartir el conocimiento y esos espacios son ideales para ello eso eso es lo que quería comentar y también como darles las gracias a todas todas todavía no vamos a cerrar pero nada también quería como comentar un poco en relación con lo que decía el Cris que todo el equipo que hace el equipo de producción es un equipo ya más fortalecido y genera estrés también como dar las gracias a todos por el estrés que se tienen que comer en el día a estar comunicando con las personas confirmando listas produciendo artes generando ideas para nuevas para los procesos o en reuniones de repente que surgen para revisar metodologías es intenso y nada hay un equipo sumamente lindo el que se ha conformado durante esos dos años yo de mi parte solamente quería invitar a todas las personas que nos están viendo a que estén muy pendientes de nuestra página web porque tenemos muchas sorpresas muchas cosas lindas que se vienen con las que las estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes y que no teman de acercarse porque hay gente que muchas veces me escribe y me dice pero es que yo no sé mucho de esto y así no importa el punto es hacer una comunidad fuerte que se construya a sí misma que puedan aprender unos de otros y pasarla bien y que sea una comunidad fuerte aquí en Ecuador entonces anímense y síganos siempre en nuestra página para que estén al tanto de todas nuestras novedades eso bien ya estamos casi casi que llegando al final de esta de esta transmisión creo que ya hemos abracado muchos temas que queríamos contar van a haber más actividades a lo largo del año por ejemplo las jornadas de ciencia de arte edición 3 el laboratorio de expedición de datos que va a ser en junio que es una iniciativa del hub de Quito este el congreso de ciencia abierta que estamos también con las organizaciones aliadas tenemos ya unas 13 14 organizaciones aliadas más o menos que son pues las organizaciones de de facto de ciencia abierta en la región Redalix este bueno el FOLEC que es como organización aliada ASAMBIO que es una comunidad las universidades de Colombia que también son referentes en ciertos procesos de ciencia abierta como la universidad del Rosario la universidad de Antioquia por ejemplo y bueno la universidad de la plata bueno hay otras que estamos conversando que estamos dialogando para sumarnos en esta cruzada de hacer un congreso iberoamericano de ciencia abierta y que seguimos conversando y bueno ya vamos a tener más noticias más adelante no queremos tampoco adelantar mucho si yo solamente para decir en esa línea tenemos muchas organizaciones que nos han han apoyado y confían en nosotros ¿no? o sea la lista es bastante grande de los que se hayan sumado la OEI es una de las organizaciones que también nos han dado un espaldarazo este año o Southwars también ¿no? como nos ha ayudado igual como el K el OT este hay varias quizás me estoy ah Faro incluso el grupo Faro también se ha sumado como una organización que nos está dando una mano y la lista va a seguir aumentando y va a seguir creciendo y eso es lo lindo de trabajar con un ecosistema y con gente que está creyendo mucho en el trabajo que estamos haciendo como de fortalecimiento de la comunidad derechos digitales también es un gran aliado ellos y no sé o sea podrían haber muchos más que tal vez nos estamos olvidando ahora pero que la comunidad va creciendo cada día más y eso es lo que queremos que cada vez hayan más organizaciones y más personas que se vayan a juntar sí 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 Marily algo ibas a comentar perdón sí sobre las actividades próximas y que se nos vienen ya casi aparte de las que ya mencionó Francisco las últimas sedes de FLISOL que no quieren quedarse este año sin hacer actividades y dijeron nada tarde pero hacemos el 28 de mayo vamos a tener FLISOL Guayaquil va a ser en las instalaciones de Épico vamos a estar más o menos desde las 9 de la mañana en adelante el mismo horario aplica a Quito pero va a ser el 4 de junio en la Universidad Central del Ecuador vamos a tener en serio varias actividades no van a ser las mismas entre una sede y otra pero les estamos garantizando que va a haber mucha diversión mucho software libre y mucha pasión por eso que estamos haciendo así que igual vayan agendando esas actividades sí, sí, sí y bueno nada pues también un saludo a nuestro querido amigo Daniel Bisuete que también es parte del Open Lab que nos ha venido siguiendo y apoyando de alguna manera un poco disperso porque ha estado como muy complicado con sus proyectos pero que también lo tenemos aquí en nuestro corazón a nuestro amigo Daniel Bisuete y claro pues nada más decirles que nos sigan por las ruedas sociales Open Lab todas bueno casi todas hay alguna rueda social en la que no estemos ¿no? sí, sí estamos en todas creo nos falta TikTok nos falta TikTok próximamente me verán bailar entonces nada y a nuestra web openlab.es y ya está eso último que dijo el Cris eso era broma por si acaso ya nada más ok Iván no, nada más realmente solo quería mencionar también a los otros alegrados institucionales también a los objetivos es la incidencia la incidencia en políticas públicas y en eso hay la relación con el Ministerio de Culturas con el Minintel con el Ministerio de Educación que también han sido actores con los cuales hemos estado rondando durante este año también como darles las gracias con Épico también con Quito también que está dentro de todo esto y nada pues hay mucha gente que realmente hay que dar las gracias el año pasado nos pasó lo mismo como que salían nombres y nombres y nombres y de repente en el chat digamos como colocando ah también hay que dar la mención a tal otra persona pero va creciendo es una señal de que eso está vivo y de que continúa y más bien ya el siguiente año vamos a volver a hacer otro informe vamos a contarles cómo nos ha ido y otra cantidad de gente seguramente se va a unir dentro de nuestra lista de agradecimientos perfecto bueno nada más agradecerles por estar conectados durante este rato escuchando un poco nuestras historias y pues nos seguimos viendo en la internet gracias cheers gracias Gracias por ver el video.